Hola, ¿qué tal amigos de La Barra TV? Qué gusto me da saludarlos a través de las diversas plataformas digitales. Gracias a ustedes por mantenernos siempre en la preferencia de sus gustos. Hoy estamos transmitiendo desde la Tercera Sur, bueno, frente a los tacos del taxistas, porque inician las campañas de las elecciones, la sección 72 del Sindicato de Trabajadores Electores del Sector Salud. Hoy arranca campaña la planilla blanca que encabeza Wilber Galvez González. Así que este es precisamente el inicio de la campaña que empieza allá a formalizar el arranque de las actividades proselitistas de este sindicato y que el objetivo es precisamente el ajustamiento de las condiciones laborales de las comisiones. Vamos a escuchar lo que dice Wilber. Buenos días a todos, compañeros. Yo quiero agradecer infinitamente a todos mis compañeros que me acompañaron a Tuxtla para lograr el registro oficial de la planilla blanca. Como ustedes vieron, fue sufrido, fue agotador, pero al final de tantas trabas logramos el registro. Por eso hoy estamos aquí de pie para seguir con el mismo movimiento para lograr nuestro objetivo, que es el fortalecimiento del sindicato y los beneficios hacia la base trabajadora. Me acompaña a mi lado a mi esposa, Blancarine Díaz Nieves, que va a ser la secretaria de Escalafón, ya con una experiencia y una trayectoria también bastante aceptable para realizar los trabajos. El compañero Amir es también parte del equipo de Tuxtla. El compañero Pinto va a ser el secretario de Finanzas. Pero sobre todo de estos compañeros de un comité ejecutivo que está lleno de trabajadores de la Secretaría de Salud de la sección 72, también nos acuerpa un área jurídica. Esto es con el fin de que nosotros podamos pelear nuestros derechos de una manera legal, legislativa y sobre todo correcta para que nosotros nos podamos dirigir a las áreas o dependencias gubernamentales ya de manera legal y no a ser escritos al aire, sino que ahora seamos escuchados y respetados sobre todo porque hemos sido violentados en todo el aspecto de la palabra, en nuestros derechos. La finalidad de la planilla blanca, primero que nada, es demoler la corrupción. La planilla blanca representa democracia, honradez y dignidad sindical. La planilla blanca, bueno, esto es parte del eslogan de la planilla blanca que es obviamente el tema central y por lo que en próximos días será sumamente importante La planilla blanca está conformada con el 80% de la base trabajadora de Tapachula. Esto nos orgullece a nosotros porque en la historia, como dijo el compañero Pinto, nunca había sucedido que la participación sea mayoritaria aquí en la jurisdicción número 7. Les hago de su conocimiento que todos los distritos nos están esperando para fortalecernos cada día más conforme vamos avanzando, son malos compañeros que se anexan a nuestra lucha. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de que el patrón nos pisotee los derechos y no sean protegidos como nosotros lo quisiéramos hacer. Voy a dar a conocer los puntos y la base fundamental de mi campaña y de mi trabajo que se va a realizar a futuro si llegamos a ganar. Primero que nada, son los derechos de los trabajadores. Lo vamos a hacer de manera legal y si es necesario, notariado. ...con un seguimiento jurídico que nos pueda avalar nuestras peticiones en cada dependencia que la vayamos a pedir. Hablar de derechos de los trabajadores no solamente es lo económico, también es todos los trámites que corresponden a nuestras tareas diarias. No me puedo extender mucho en este tema porque hay demasiados puntos a tratar como el concepto 30, el número 7. Todas esas cuestiones están englobadas en un solo. El segundo paso o el segundo punto es unificar el programa de vectores que está conformado por paludismo y dengue o dengue o paludismo, como ustedes lo quieran ver. Es unificarlos para ser uno solo, porque al final de cuentas somos vectores, para que así todo lo que venga sea por igual, equitativo y no haya rivalidades. Aquí no hay rivalidades, compañeros. Aquí no es paludismo y es dengue. Aquí todos somos vectores. Que no nos engañen. Nosotros no estamos peleados con ustedes. Ustedes son prácticamente el resultado de un gran esfuerzo laboral de nuestra antigüedad y nuestros familiares entraron y muchos lo lograron por su esfuerzo en el trabajo, también en el programa de dengue. No estamos divididos. Es mentira. Estamos fortalecidos y vamos a lograr la unión porque de eso me voy a encargar yo. Yo les doy mi palabra que así va a ser de manera equitativa. El punto número tres es priorizar las necesidades del trabajador, sobre todo cuando estamos enfermos. Aquí es un punto bien importante que el sindicato no lo ha tomado en cuenta hasta hoy en día. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuál es ese punto? Que nosotros, algunos compañeros, hemos enfermado. Hemos pedido apoyo delegacional en cuestiones de trámite, sobre todo conseguir sangre o alguna cirugía. Y ustedes saben muy bien que el liste nos ha quedado a deber mucho. A veces no hay medicamentos o las operaciones lo tenemos que hacer en un instituto privado. Estamos abandonados en ese aspecto de salud, compañeros. Nosotros, la planilla blanca y mi persona, vamos a darle seguimiento a ese punto y nombrar a un asesor médico para que cuando alguien tenga un problema de salud esté pendiente en el liste para que ustedes los puedan atender de manera correcta. Y eso va a ser verídico, compañeros, porque va a ser asentado jurídicamente. Porque el liste tiene la obligación de atender a todos los trabajadores de salud y darle prioridad, porque todos somos compañeros de trabajo. El tercero, que es el mismo párrafo, pero engloba en el cuarto, de la misma manera un asesor jurídico. ¿Para qué un asesor jurídico? Para nosotros, porque algunos compañeros hemos tenido accidentes en el trabajo. Gracias a Dios hasta ahorita nadie ha tenido un problema serio aquí, pero en otros distritos sí, han habido muertes, han habido lesionados, compañeros que han ido a la cárcel por ese accidente. Y el sindicato no está, compañeros. Han tenido problemas que han pisado hasta incluso en el amate, y el sindicato no está, compañeros. El compañero está preso y ni siquiera los han ido a ver nuestros representantes sindicales para ver quién les puede ayudar. Por eso yo voy a designar a un asesor jurídico, para cualquiera de todos nosotros que tengamos un problema, de cualquier índole, el asesor jurídico nos va a apoyar sin ningún costo. Se los digo así porque ahorita las leyes han cambiado demasiado. Ya no podemos ir a un ministerio público solos. Inmediatamente nos piden un abogado, un licenciado. Y licenciado lo primero que te va a pedir es dame cinco mil pesos y ahorita te lo saco. Dame diez mil pesos y ahorita te lo saco. Y es mentira, compañeros. Por esa razón, vamos a darle fortalecimiento al compañero con un asesor jurídico, que nunca lo hemos tenido. Y un asesor médico que tampoco lo hemos tenido. Hemos estado en un abandono total en salud también. Nosotros no, de nuestros dineros propios, hemos pagado nuestras medicinas. Nos dicen que necesitamos facturas y nunca nos las devuelven el dinero. Es mentira. Por eso nosotros estamos preocupados en ese rubro y vamos a trabajar jurídicamente bien ahí. El sexto, este rubro ha sido repetitivo. Pero ¿qué ha pasado? Que nunca nos los han dado. Siempre se ha pedido, siempre se ha gestionado, pero no ha pasado nada. Estamos hablando de que nos mejoren los equipos y los recursos materiales para un buen desempeño de nuestro trabajo. Siempre hemos andado pidiendo, exigiendo y nunca nos han respondido. Es todos los años, todos los años, todos los años queremos camionetas nuevas, queremos bombas nuevas, queremos equipo necesario para hacer nuestras labores de entomología, queremos esto y nunca nos ha llegado lo que nos dicen. Compañera, pero si te dan tus gastos de uniforme, ahí debes de comprar tu bomba o de ahí, no compañeros, es un rubro muy diferente. Nosotros vamos a tratar de gestionarlo, pero como les vuelvo a repetir, todo va a ser de manera jurídica y ordenada para que haya un seguimiento y la autoridad no nos batee nada más y nos conteste con ahí lo vamos a ver, con que no, porque la mayor parte dice no se puede y no lo vamos a permitir, lo vamos a pelear bien para que nosotros podamos trabajar dignamente en nuestra área de trabajo y con buenos equipos. ¡Bravo, compañero! Nosotros, la planilla blanca está comprometida 100% con la base trabajadora, porque también yo soy un trabajador de la salud, también yo soy un trabajador que ha sido golpeado, me han quitado los bonos, he sabido lo que ustedes han sentido, porque también a mí me los quitaron. Nosotros, la planilla blanca y todo mi equipo de trabajo estarán fungiendo sus actividades, cada uno de que le corresponde su área. Yo, como carácter de secretario general, miraré, vigilaré que cada cartera realice su trabajo, designaré a mi grupo que va a estar conmigo, que todos los días verifique lo que se tiene que hacer, pero por cada cartera. Aquí, en mi comité ejecutivo seccional, no habrá y nunca se solapará a un compañero que sea corrupto, que se quiera manejar por sí solo, o que quiera hacer negocio o quitarles algo a ustedes a cambio de un trámite. No lo voy a permitir. Mi cartera estará compuesta por gente profesional, gente comprometida, igual que ustedes, trabajadores de la salud. Y sobre todo, compañeros, mis brazos derechos serán nuestros delegados, pero yo me voy a encargar también de que los delegados realmente hagan su función con ustedes, que sea realmente el tramitador de sus problemas y de sus asuntos, que reporte al sindicato lo que está pasando en su distrito para que yo pueda tomar cartas en el asunto. Hay delegados, no hablo del mío, el mío es excelente, pero hay delegados en otras partes que la verdad tienen en abandono a sus compañeros. No le dan información oportuna, les piden trámites, no les hacen caso. Todos los delegados están obligados a hacer su función. porque también, bueno o malo, nosotros le damos una cuota, pero yo veré que el compañero de alguna u otra manera realice bien su trabajo. De no hacerlo, la misma base trabajadora me lo exigirá y lo podemos cambiar democráticamente como siempre se ha hecho con una votación y nombrar a un nuevo delegado. si ustedes así lo requieren. Compañeros del programa de Dengue, este es un compromiso personal y es un compromiso con mi parte jurídica hacia ustedes de que realmente de que realmente sí se les tramite su FONAT o FONAE. Hay un rublo donde podemos pelear el FONAT, no el FONAE, que sea el FONAT. De manera jurídica lo podemos hacer. Vamos a meternos de lleno en ese rublo para que también ustedes sean beneficiados realmente con este punto porque en cierta forma enriquece nuestros bolsillos y eso es lo que yo quiero para toda nuestra base trabajadora. Que ese dinero que nos sustrayeron ilegalmente y de manera arbitraria regrese a nuestros bolsillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera jurídica ilegal. Al patrón tenemos que aniberar la balanza. ¿De qué manera vamos a aniberar la balanza, compañeros? Fortaleciendo a nuestro sindicato. Fortalecer a nuestro sindicato significa es que nosotros formemos un solo equipo. Hagamos una unión. No estemos separados. Aquí ya no hay colores. Todos somos vectores. A todos nos interesa tener lo que él tiene. Me va a llegar a mí por lógica. No debemos estar separados. No dividirnos. El enemigo dice divide y ganará si es cierto, compañeros. Es lo que ha hecho ahorita el gobierno separar. Ahí están los compañeros de la sección 50 divididos en tres partes. Cuando era una sola eran poderosos. Se desunieron y cada quien rema por su parte y vamos por mal camino. No es así. Ahorita los que estamos de candidatos en diferentes secciones se los digo así. Hemos ya platicado. Hacemos una mesa de trabajo que si llegásemos a ganar estas elecciones nos vamos a unir de nuevo. No decir la 49 la 50 la 70 no nuestros hermanos sindicatos. ¿Por qué? Porque si ganan ellos gano yo si gano yo ganan ellos. vamos por buen camino. Esta unión nos va a fortalecer y lo que queremos nosotros es volvernos a juntar volver a ser equipo para lograr las cosas. Separados jamás lo vamos a hacer. Por esa razón por esa razón yo les digo que la planilla blanca es el cambio es el rumbo a tomar. Todo cambio es bueno compañeros. olvidémonos del pasado vámonos para adelante yo les exhorto a que hagamos nuestro voto razonado y nos dirijamos al triunfo porque esto será para todos. Yo se lo garantizo compañero doy mi palabra porque lo mismo lo dice nuestra planilla democracia honradez y el derecho sindical para todos los trabajadores. los exhorto a cumplir también con nuestras condiciones generales de trabajo. la autoridad está difícil está buscando pretextos y ciertamente están cesando a las personas ahorita hay una compañerita que la acaban de cesar solo porque estaba estudiando y metió unos permisos y bueno al final de cuentas vino y se la cesaron no toman cuenta del sindicato ¿por qué? porque estamos divididos hay compañeras que pelearon fíjense están en la mate están en el cerezo el patrón las metió a la cárcel nadie las ha sacado de ahí todo por pelear sus derechos no esperemos que a nosotros nos suceda para comprenderlo compañeros abramos los ojos y hagamos un solo equipo la unión hace la fuerza ese es mi llamado a unirnos como buenos trabajadores que somos para poder lograr y tener éxito gracias compañeros y le agradezco infinitamente su presencia bueno pues bien ahí está amigos de la barra tv el tema del arranque de campaña de la planilla blanca de vamos con todo con poder y fuerza así inicio el arranque de campaña de la planilla blanca y esto se suscita precisamente en la esquina de la tercera sur bueno justo donde está los tacos del taxista un discurso que Wilber Galvez dio a conocer y ahorita lo vamos a entrevistar porque sin duda alguna es necesario profundizar sobre sus propuestas y el llamado a la unificación porque este es un compromiso que se está haciendo más que eso es un compromiso de aquí de su de su candidato de aquí de Tapatula ordinario de acá es más cualquier cosa él tiene que regresar acá dar la cara entonces yo siento que para ustedes que es el 80% de la mayoría de las jurisdicciones Tapatula es el más grande debe dar el apoyo aquí al candidato de la planilla blanca la verdad compañeros los esperamos el primero de agosto con su voto razonal como dice el compañero Wilber les pedimos de favor para el cambio muchas gracias también como toda campaña la petición a la confianza y se abre un espacio de de preguntas dudas que estarán respondiendo en este caso el candidato sigue y obviamente la atención a las peticiones lo que es muy importante siempre en el tema de la vida política cual sea el nivel en esta ocasión de la sección 72 entonces también tienen sus inicios sus finales y sus temporalidades que es lo que también viene normado por el organismo del mismo sindicato vamos a platicar con Wilber Wilber Galvez sobre estas propuestas como realmente se encuentran las condiciones de los trabajadores de salud de los sistemas vectores vamos a pelear todo compañeros para que nosotros no seamos dañados con el nuevo programa que viene que nos van a defender van a pelear todo para que sean beneficiados todos los trabajadores recuperar ciertas cosas que han estado solicitando así lo dije en su discurso y que no se ha podido cumplir y no ha pegado lo han echado para atrás ¿por qué? porque no tienen esa capacidad económica nosotros pesamos compañeros en las nóminas por eso nosotros tenemos que también ser partícipes en nuestro trabajo y hacerlo lo más efectivo que se pueda para que también el patrón quede complacido pero para que quede complacido también que tiene que cumplir con nosotros como lo marca la ley y por ahí también hay otra pregunta allá atrás de los trabajadores son los que vienen preguntando sobre diversos temas la pregunta sería ¿cuál sería tu compromiso una persona como trabajador al no cumplir con tus objetivos de campaña a qué voy de que todos los antecesores que han estado al frente de nuestra sección han hecho y deshecho lo que ellos han querido y no han tenido el valor civil ni el valor moral para decir me voy algo puntual que hoy creo que es importante para los que estamos por dar un voto ¿cuál sería tu compromiso para con nosotros en caso que a mediano o corto plazo no cumplas tus compromisos? Dudo que no los cumple porque voy a esbozarme a lo que dé porque le soy sincero el cuerpo jurídico que me avala tiene la capacidad para pelear todos esos puntos ahora sí yo haré llegar la información oportuna e inmediata a los delegados para que les vaya informando paso a paso lo que se va haciendo lo que se está realizando en el sindicato ahora sí les va a llegar la información compañeros no el abandono de tantos años que ni un documento nos llegó para decir cómo estábamos si estábamos buenos o estábamos malos todavía no compañero todo se va a realizar en la legalidad y todo se va a informar por escrito en los avances que vayamos teniendo en cada rublo y si logramos un objetivo principal aquí estaré para darles la noticia compañeros que aquí estoy no me voy a ir como dice el compañero aquí voy a estar aquí voy a dar la cara pero para que llegue eso necesito también que ustedes me acuerpen me apoyen porque si se necesita un gran trabajo si fortalezcamos el sindicato bueno pues ahí está el fortalecimiento del sindicato vete para acá flaco porque luego te andas atravesando donde no debes ahorita siempre Arturo ahí va otra pregunta sigue en pie compañera esos son programas que van a llegar por sí solos todas las gestiones eso quiero aclarar también compañeros que bueno que lo toca el tema compañerita todas esas gestiones homologaciones regularizados formalizados como dice la compañera todo eso lo va bajando el gobierno y lo va dando conforme viene llegando aquí es como lo maneja el secretario general para que se pueda bipartir de manera equitativa con toda la base trabajadora pero esas cosas esas gestiones llegan automáticamente uno es el que nada más distribuye de manera equitativa y legal para que todos los compañeros sean beneficiados en tiempo y en forma de acuerdo a los estatutos o estándares que tiene cada distrito porque aquí tienen un acuerdo delegacional diferente allá tienen otro acuerdo delegacional diferente entonces nosotros nos vamos a acoplar a lo que esté plasmado por eso es importante que cuando termine una junta delegacional vean el que lleva el que redacta las actas y firmen ahí quedan anotados todos los compromisos de ahí nos vamos a basar también nosotros de los compromisos que se hagan internamente ustedes porque ustedes así como como acá nosotros tenemos una lista de espera de una lista de espera que es legal que es por derecho conforme va cada trabajador nadie va a brincar a nadie pero si llega nos va a tocar a todos ¿por qué? porque esta vez si se va a hacer legal ¡Bravo! 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 pues muchas gracias compañeros y vamos encaminados ahorita a Tonalá que también ahí nos esperan les agradezco su tiempo compañeros y a darle duro y a convencernos primero nosotros mismos bueno pues ahí está amigos de la Barra TV el arranque de campaña de la Flavilla Blanca ¡Sí se puede! 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 ¡Ahí está amigos el arranque de la planilla blanca mientras bueno la foto que siempre es la que la que usan o se pide en estos procesos electorales sea cual sea siempre el demostrar el músculo político es uno de los factores primordiales de cualquier cualquier elección amigos de la barra así que el arranque arrancó aquí en Tapachula se van a Tonalá y después estarán recorriendo pues los municipios que tienen que ver precisamente con la sección 72 de este sindicato temas importantes la propuesta la propuesta de de Wilber Galvez y ahorita lo vamos a entrevistar para que usted conozca sobre todo los que están inmersos en el tema de salud nos vamos a entrevistar a Wilber rápidamente nos vamos a entrevistar para que podamos platicar con él en el tema de la elección que ya está si claro que vamos a caminar tantito si nos permiten las cámaras este para poder chinito charlar sobre el tema con Wilber de las propuestas que hoy escuchamos y que si una persona también suma importancia Wilber como estás que gusto saludarte a través de los micrófonos y la pantalla de la barra tv es un arranque importante el día de hoy muy importante para la vida sindicalista de la sección 72 de los trabajadores de salud trabajadores que de repente pues han caído en el olvido de repente son atendidos pero de manera homogénea pues necesitan de este tipo de acciones necesitan de un liderazgo que les permita mejorar su calidad de vida ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿por qué decides entrarle a este toro por los cuernos de las campañas y de buscar el liderazgo? Muy bien primero que nada mi nombre es Wilber Galvez González soy estentomólogo de la jurisdicción 7 de Tapachula me siento fortalecido porque la base trabajadora me apoya y me he lanzado como candidato por convicción propia de que debemos tener mejores garantías laborales hoy en día hemos sido golpeados económicamente por cuestiones ahora sí políticas y nosotros queremos recuperar esos patrimonios que nos quitaron me siento fortalecido y con la esperanza de que los compañeros darán su voto por razonamiento ¿por qué por razonamiento? porque el actual comité tiene ocho años ya en el poder y prácticamente no ha hecho nada hemos estado en el abandono a ver ocho años de estar en el poder ocho años de estar ya en el poder ya prácticamente se hizo como negocio familiar esto ¿no? ¿o qué puedo yo entender como trabajador o como medio de comunicación ocho años de estar en el poder es una dictadura ¿no? precisamente precisamente por eso nos estamos lanzando para que ya haya un cambio ya la base trabajadora lo pide lo exige de que precisamente la sección 72 o el sindicato no debe ser como lo dijo usted de una sola persona el sindicato de la sección 72 le pertenece a todos los trabajadores de salud a todos nosotros no a unas cuantas personas nada más que quieren manejarlo y empoderarse y sobre todo tener convenios gubernamentales cuando la misma ley nos lo marca que un secretario general no debe de tener ningún compromiso gubernamental su compromiso lo tiene con la base trabajadora por eso hoy nos proclamamos en contra de esos de esas cosas que han pasado en nuestro en nuestro sindicato lamentablemente por eso se creó la planilla blanca para demorar la corrupción y primero que nada darle democracia unidad responsabilidad respeto a la base trabajadora hay algo que me llama la atención en tu discurso de arranque de campaña y es que son las propuestas pero hay un tema muy muy importante que generalmente no lo toca a nadie o le teme tocar que es la unificación es decir si a mí los resultados no me favorecen todos vamos a estar unificados para el beneficio de la base trabajadora eso personalmente amigos de la barra TV se llama madurez yo lo estoy observando tengo 25 años en esto se llama madurez muy pocos candidatos en diversos niveles lo tocan de esa forma y desde inicio de la campaña estás consciente y estás creyendo fielmente de la unificación y que eso va a ser el factor que va a ser el cambio en los trabajadores claro claro la misma el mismo programa de nosotros lo marca somos el programa de vectores vectores engloba todo lo que es transmitido por un vector por un mosquito o por un insecto ellos igual que nosotros combatimos prácticamente las mismas enfermedades nosotros paludismo que lo transmite el mosquito anófeles y ellos de dengue que lo transmite el Aedes aegypti o sea prácticamente es lo mismo por tal motivo no debemos de estar divorciados somos vectores claro ni dengue ni paludismo debemos de unificarnos para crear hacerlo más grande y fortalecer nuestro equipo de trabajo claro que eso no está dividido marca la diferencia así es oye Wilber cuántos años trabajando cuántos años caminando y la pregunta que te voy a hacer también es que le adolece a los trabajadores y por qué tendrían que votar por ti en esta en esta campaña lo que nos adolece sería a todos primero que nada que nos golpearon en nuestro bolsillo cada fin de año nosotros de nuestras percepciones casi recibíamos 55 mil pesos dependiendo del código de cada compañero que tenía sí claro y recibíamos bonos bonificaciones del estado bonificaciones de la federación y automáticamente sin decirnos nada todos los bonos desaparecieron y hoy en día nada más recibimos nuestro aguinaldo y nuestro salario y cuál fue el argumento de la desaparición de estos bonos simple y sencillamente porque el gobierno así lo dispuso no hubo no hubo explicación no hubo nada simplemente se fue y adiós y entonces esa es parte es parte de lo que le adolece al trabajador claro a todo el mundo nos va a doler cuando nos golpean la bolsa entonces por eso nosotros queremos retomar ese rublo para poderlo pelear de nuevo y por eso vamos a tener una base jurídica para que nos ayude a hacerlo porque nosotros como personas naturales no tenemos una licenciatura y por tal motivo las personas que están en el poder todo lo manejan de manera legislativa y judicial ahora nosotros tenemos que pelearle de la misma manera y para poder lograrlo lo tenemos que hacer de esa manera ni un candidato lo ha visto de esa manera yo lo estoy viendo de una manera más futurista para que las cosas puedan pasar tiene que haber un inicio tiene que haber un proceso yo lo sé pero lo podemos lograr de acuerdo al asesoramiento jurídico me dice si se puede lograr se puede lograr licenciado se va a lograr bueno pues vamos para adelante entonces por eso nos estamos aventando el compromiso porque así es cierta se puede lograr es decir sentar las bases para que esto sea permanente a lograrlo tiene que ser permanente aquí el detalle está que todo ha sido de la noche a la mañana y así como los bonos que nos quitaron fueron otras cuestiones también en cuanto a a los préstamos que teníamos con terceras empresas nos descontaban el dinero pero ellos no pagaban al al a la empresa a terceros y a nosotros de repente nos vienen ya los cobros más altos por los intereses y ahí se lavan la mano simplemente cambiaron ahora si ellos de estrategia y nos dejaron fuera también nos quitaron nuestro seguro institucional son cosas graves que se han dejado pasar y esas cosas no se deben dejar pasar nosotros ahorita no contamos con un seguro de vida porque porque el mismo gobierno no pagó a las aseguradoras en tiempo y en forma lo que nos quitaban de nuestras cotas y ahorita cualquiera de nosotros no tenemos el seguro lo tuvimos que tramitar de manera directa ya sea con Melai o con otra institución porque no tenemos incluso nuestros dividendos fueron chupados porque ya como no pagó la Secretaría de Salud nuestros dividendos fueron agarrando y estuvimos seguros hasta donde se terminó los dividendos no lo pudimos ni cobrar Wilber cuánto tiempo les dan de campaña y cuál va a ser tu plan de trabajo escuchaba yo de aquí a agosto ¿no? sí, sí la votación la van a ser el primero de agosto aquí van a estar instaladas dos casillas va a estar aquí en la tercera y una allá en el distrito de salud ahorita arrancamos aquí en Tapachula hoy mismo a las 3 de la tarde estaremos en Tonalá regresamos a Tapachula descansamos aquí mañana nos vamos a motocinta a las 9 de la mañana hacemos nuestro proselitismo y luego ya nos lanzamos a Villaflores de Villaflores nos vamos a Palenque de Palenque a Ococingo de Ococingo a Comitán de Comitán a San Cristóbal de la Casa finalizamos en Tusclautieras tenemos de aquí hasta el día 30 para culminar nuestro proselitismo tienes mucho que caminar ahorita toda falta mucho estamos empezando estamos empezando ¿cuál sería tu mensaje para los que nos están viendo? el mensaje para los trabajadores del sector de salud que es lo más importante y que es obviamente hacia donde tienes que dirigir el mensaje el mensaje es compañeros que el voto tiene que ser razonado debemos de pensar en el futuro sé que en algunos compañeros no me conocen lo van a hacer de esta manera posiblemente no nos vayamos a ver porque en los horarios que me han dado para que yo haya haga proselitismo en sus jurisdicciones tal vez no van a estar compañeros pero lo estoy haciendo de esta manera hago un llamado a todos ustedes a la reflexión para que voten por la planilla blanca la planilla blanca es el cambio es el rumbo a tomar lo que pasó atrás quedó atrás vamos para adelante eso es todo compañeros muchas gracias Wilber te agradezco mucho la entrevista para en la barra tv y que obviamente te deseo el mejor de los éxitos muchísimas gracias gracias a ustedes amigos de la barra tv prácticamente el arranque de campaña de la planilla blanca de estas elecciones tan importantes que es la sección 72 este primero de agosto se llevan a efecto las elecciones vente flaco para acá vente flaco para acá se llevan a cabo las elecciones y es el primero de agosto ya lo escuchó usted ¿no? a través de la barra tv como inician estas estas campañas Wilber Galvez Galvez González de la sección 72 del comité ejecutivo nacional pues comienza así su campaña en Tapachula se va a Tonalá y después se va a Motocintla y a Palenque y así estará recorriendo parte de la geografía estatal dentro del ámbito que corresponde bueno pues hay que estar muy atentos ¿no? y me da mucho gusto saludarlos nosotros nos vamos a despedir desde este arranque de campaña hermano para que se vayan ubicando es inició aquí en la tercera sur y obviamente tercera avenida sur pues prácticamente frente a los tacos el taxistas y para todos aquellos trabajadores de salud pues ahí están las cámaras ahí están los micrófonos aquí están los micrófonos para quien se quiera expresar y por supuesto para quien quiera dar a conocer también sus propuestas a través de este micrófono mi nombre Víctor Palacios estaremos dando seguimiento a estas elecciones este sindicato y sin duda alguna también de las propuestas todos tienen cabida pero pues obviamente la planilla blanca es la que encabeza y en la que dio el primer paso en este arranque de campaña muchas gracias buenos días gracias 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 gracias